dinero que no era de él, el que sea, no quiero decir nadie específico, el que sea, bueno pues también ahora mismo que lo pague y ojalá lo que nosotros quisiéramos es que se pudiera recuperar ese dinero. Tú sabes que esa parte es importante y lo hemos trabajado en el Congreso y no se ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ojalá Pacheco pueda impulsarla ahora, porque siempre está acá la voluntad del presidente de la Cámara, la ley de extinción de dominio, que ha sido un objetivo incluso del gobierno de los Estados Unidos junto a la ley de lavado que ya se aprobó, es la ley que te facilita hasta sin la sentencia a toda persona que se le demuestre que ha cometido ilícitos penales como corrupción administrativa, narcotráfico, tú le puedas quitarle todos los bienes que tengan y que pasen en el Estado, porque mucha gente quiere lo que está pasando y ahí criticamos a los Estados Unidos, tú agarras a Kirino y un esfuerzo de todo el mundo, se arriesgó mucha vida, entonces se va a Estados Unidos, negocia, cumple cinco años, le cambian, él está aquí porque quiso, ellos consiguen lo de ellos ya, entonces aquí hay que entregarle todo el dinero, y ahorita, pudo ser senador, no fue senador porque no aspiró, pero digo Kirino no porque Kirino, dice muchísimo que pasa ahí. Un caso más grande también que ha habido, más reciente, pero también hay un punto, ahí no es solo Estados Unidos, hay un acuerdo, República Dominicana-Estados Unidos, entonces ese acuerdo entiendo que ya podría desde el Congreso verificarse y tenerse otro tipo de... Con la ley de extensión mejoramos bastante, es... Entonces ahí están los diputados. Al narcotráfico, al que comete ilícito penal, lo que más le duele son dos cosas, cuando existe la mafia que tú atente contra la familia, y en el caso institucional cuando tú afectes con sus bienes, porque tú te lo puedes robar, pero tan pronto tú te lo robas ya tú crees que son tuyos. Entonces cuando tú se lo quitas, le estás quitando lo de él, y yo creo que eso, y debe tener un fin específico. Si se le va a quitar, vamos a mejorar, por ejemplo, ahora mismo, ¿cuál es la realidad? La pandemia, sistema de salud, sistema educativo. Que se defina de una vez ahí, eso va para tal parte. Y yo apruebo eso, lo apoyo, si el presidente lo somete o lo pone a discusión, siempre lo he apoyado, y a pesar de todo, hemos avanzado. Te digo por qué. Porque hoy, por hoy, ya ustedes están viendo programas de investigación, que a diferentes instituciones le están sacando el mal manejo en la administración pública. Son obras del gobierno del PLD, es decir, cómo transparentar la forma de ustedes como periodistas acceder al libre acceso a la información. Sí, sí, porque antes no había nada. Antes no había, no, la ley de compra, a veces me dicen, no, que usted violó la ley de compra, me dice un reformista en la Cámara. Yo de verdad, ustedes lo dicen, lo que pasa es que cuando ustedes no había ley de compra. Aquí en Santiago, ustedes saben, los dos ingenieros que construían todas las obras, fulano y fulano, así que trataban. Ahora no, ahora por lo menos, ahora qué es lo que han hecho los políticos, lo han hecho los anteriores, nosotros, lo van a seguir esto, y para eso hay que castigarlo, es que bueno, hay que cumplir, entonces, concursa tú, concursa tú, concursa tú, tratan de amañar el proceso, pero la ley es clara. Y quien amaña la ley, la va, puede ser sometido a la justicia. Y esos fueron grandes aportes de nosotros. Sugerirle a los compañeros, porque tengo muchos amigos que están en el gobierno por el PRM, bueno, Gloria y yo somos primos, Gloria Reyes, abrirla de la juventud, es prima mía, es diamorfa, es primo mío, es hipólito, es primo mío. Prácticamente tú estás en el gobierno. Bueno, yo he solicitado alguna cita. Tú estás en el Estado, sí, pero no en el gobierno, pero casi. Tengo amigos en el gobierno también, pero sabiendo que somos de partido contrario, pero lo que te quiero decir, ¿qué les pediría? Que vean el ejemplo de ahora, pero no de ahora. ¿Qué pasó con Jorge Blanco? ¿Qué pasó con Don Antonio? ¿Qué pasó con Balaguer? La historia va juzgando. Con Hipólito. Con Hipólito. Que traten de hacerlo bien. Claro. Que no hay que tener mucho dinero para ser rico ni para vivir bien. Lo más alegre, lo más alegre cuando tú llegas a tu casa, es que tú puedas ver tus hijos a la cara, es que tus familias se sientan tranquilos. Y es lo único que incluso le doy como consejo a las nuevas autoridades. Víctor.